Sucedió a los 31 minutos del segundo tiempo, viene el centro de Poncio, libre Rodrigo Mora, cabecea, deja sin chance a Marquezín, se veía venir el gol de River, ya había generado unas cuantas situaciones y termina ganando 1 a 0 River sobre Lanús y eso generó la victoria del Vélez campeón. Un placer disfrutar con ustedes por televisión abierta, llegando a todo el país de la definición de un nuevo campeonato en el fútbol grande de la República Argentina. El torneo inicial tiene nombre propio, se llama Billy Sarfield, que dio la vuelta, que se coronó con una victoria frente a Unión 2 a 0. Aquí Alejandro, empezamos a cerrar este River 1, Lanús 0, que mucho tuvo que ver con este cierre del torneo.